El director de un liceo en el municipio de Tenares le incautó un arma de fuego a un estudiante de 14 años. Según las autoridades del municipio, se trata de la directora del liceo, Regino Camilo, Rosa Elba López, quien había realizado una requisa a todos los estudiantes, encontrando el aula donde se imparte el primero de bachillerato, una pistola con un cargador y nueve balas en la mochila de la menor de 14 años, que se omite a su nombre por razones legales. Ante el hecho, la menor fue entregada a la procuradora fiscal del Tribunal Especial de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, hermanas Mirabal, Ana Veras.